Recuerdos de padres, abuelos, vecinos, amigos de la cuadra, hermanos, compañeros de la secundaria, son inevitables. Son esos locos bodegueros que alentaban durante el primer tiempo en la inmensa popular este que da la costanera. Luego, en el entretiempo caminaban por debajo de la platea y en el arranque del complemento se ubicaban en la popular oeste, la del histórico tanque. Una costumbre del fanático de Godoy Cruz, una especie de mística. Por estas razones, la posibilidad de volver a jugar en el estadio Feliciano Gambarte después de 16 años paraliza cualquier cuerpo. El rumor es cada vez más grande y si uno se arrima al estadio y observa que ya están trabajando en el piso, el cosquilleo es cada vez más fuerte. Hace unos meses publicamos un video contándoles la historia del Feliciano Gambarte y también te contamos algunas de las refacciones que se estaban llevando a cabo. Por eso, les dejamos el enlace acá arriba por si quieren verlo luego de que finalicen este. El 20 de marzo, Godoy Cruz Antonio Tomba jugó por última vez en el Malvinas Argentinas contra River Plate por la Copa de la Liga Profesional, ya que el Malvinas Argentinas será reacondicionado por sede de la próxima Copa América. Por tal razón, es que el Tomba busca contra el reloj su nueva localía. En primera instancia, se habló de que los dirigentes gestionarían con sus pares de gimnasia y grima por el Víctor Legrotaglie. Sin embargo, en los últimos días, en el Feliciano Gambarte se reactivaron los trabajos de refacción para que el primer equipo que conduce el Gallego Méndez juegue en casa. Aún la AFA no autoriza partidos de primera en el Feliciano Gambarte, por el estado actual de las instalaciones. Pero teniendo en cuenta que el público no puede asistir a los encuentros por la pandemia de COVID-19, la viabilidad de que el Expreso pueda ser local en su estadio deja de ser una utopía. Ya hay máquinas realizando trabajos para el resembrado del campo de juego, y se refaccionarán las cabinas para las transmisiones de televisión, no así para las radiales, quienes estarán ubicados en la platea principal, a la que también le harían mejoras. Según cuenta el medio Los Andes, los vestuarios a utilizar serán nuevos. No serán aquellos ubicados bajo la popular que es del sector este, sino otros flamantes y modernos, cuya salida de los jugadores a la cancha serán desde el codo debajo del mítico tanque bodeguero, y que provienen de la sede social de la institución. Lo más complicado en la planificación de esta remodelación son las instalaciones de la luminaria. Las mismas serán determinantes para la propuesta de una fecha de reinauguración. Según contó Juan Esteban Zurachi, socio del club y periodista, Godoy Cruz ya adquirió 60 lámparas LED para la iluminación del Feliciano Gambarte, y cerró el acuerdo con la empresa que realizará el trabajo. De esta manera cumplirá con una de las exigencias de la televisión y de AFA. Lo importante es que funciona el tablero y el tendido eléctrico. Además, se modificarán las medidas del campo de juego corriendo el arco del sector oeste. Finalmente, las medidas quedarán de 105 metros por 68 metros. Se está realizando el resembrado y emparejado del campo de juego, y también comenzaron con el riego. Están trabajando en el sector por donde ingresarán los colectivos de los planteles y árbitros. Si les está gustando este video, les pedimos que nos regalen un like, y si todavía no lo han hecho, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, así nuestra comunidad sigue creciendo cada vez más. Más allá de los trabajos de referencia, aún la institución presidida por José Manzur no confirmó que el elenco de Sebastián Méndez vaya a ser local en el Gambarte. Hasta el momento, la posibilidad de utilizar las instalaciones del Lobo, la calle Lencinas, Parque General San Martín, es la que sigue vigente. El próximo partido que Godoy Cruz afrontará en condición de local, será ante Arsenal de Sarandí, aproximadamente en un mes. En el año del centenario y de elecciones en el club, Godoy Cruz ya puso manos a la obra que por más de 15 años estuvo postergada. Por eso, en este 2021, la bodega se renueva y los hinchas se ilusionan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!